¡UNO TIEMPO! ¡UNO TIEMPO! Tú puedes ser Martin Luther King Pero para mí eres un ruido Y hay algo que es el chico, yo ahorita lo voy a omitir Él quiso empezar, que se tazatoró tanto No rompa de silencio si no tienes algo bueno que decir Pero tú tampoco, no me has dicho nada Así que mi hermano, mejor quédate callada Tú eres Martin Luther King, lo que dices está cagada Si tú eres Martin Luther King, yo soy la bala en pilo dorada La bala dorada, soy tu chino de plata Tú, el vampiro, esto llena te mata ¿Qué es Martin Luther King? Oye rata, si tú estás aquí en mi país recogiendo latas ¡Ay claro que no! Que me dice que este bastardo Se nota xenofobia, por eso es que yo clavo largo Que soy un niño rata, en eso se petata Pero no rumba, tú eres lento, te llamaré Leonardo Mira, vamos a recoger latas para ver Porque de cualquier manera se emplea Yo soy de los que trabaja porque no tiene cara fea Te dice Martin Luther King, pedazo de gonorrea Eres peor que el hijo de Betty la fea ¿Qué me dice mi amigo? Vete para allá Que yo batallo con él y tú te quedas excluido Oye, ¿tú tienes inocencia? ¿Discriminar a mi causa? ¿Para ganar una competencia? ¿Qué es lo que estás pasando? Oye, fruto, tetano Porque mi calencio es asunto Veneco, a los menores le damos estudios Calla con Chotumares y puede mezclar hasta julio Veneco, venezolano ¿Estamos? ¿Nos respetamos? Si quieres vamos y arreglamos a la mano Tú me dices que aquí tú, mi hermano Si son de los que gritan, así son los peruanos Ya va hermano, hay algo en lo que estabas buscado ¿Cómo te vas a meter con él y le exigen respeto Cuando después los golpes se han entrompado? Entonces, ¿cuál es el respeto del que has hablado? Y no le hable de respeto, ya nos defendió Ya tenemos abogados Si yo tengo un navivado para toda magnitud Así que hijo de puta, esto es un déjà vu Discriminar a un veneco con actitud Yo me siento orgulloso que un veneco He estado en la Red Bull A todos en la Red Bull le lleve mi hermano Sobrano, por si acaso los peruanos en tierra y no lo bajamos Tú tienes razón, si tienes afuera nos damos las manos Ustedes las OTA, nosotros las utilizamos ¿La utilizan para qué? ¿Para pana? No pueden hacer nada, por eso es que no me ganan Eso es cierto, les cortamos las manos Ustedes utilizan mis manos para pegar a la dama Para pegar a la dama Te recomiendo a este chico que huya Porque su freestyle puede que se disminuya Es mejor que otras cosas reconstruya Un veneco es tú en la Red Bull de tu país Yo fuiste en el alumnado, ni en la decha ni en la decha ¡Bien!